Pero ahora nos ocupamos, ¿qué ha sucedido? ¿Cuáles son las consecuencias en la Ciudad de Buenos Aires como consecuencia? Y lo que ha pasado en la noche de ayer, luego de la tormenta, conferencia de prensa, balance de los daños a cargo del Ministro de Espacio Público. Yo diría que hay árboles, estamos en 400, entre árboles y semiárboles porque son ramas grandes, hay voladuras de techo, muchas casas, cines, hay marquesinas caídas, semáforos, alguna luminaria, ya estamos con las empresas de servicios y de energía también trabajando. Y el objetivo es eliminar riesgo ahora para después proceder a la limpieza general que nos va a demandar toda la Semana Santa. En términos de daños lo vamos a saber la semana que viene porque hay que evaluar todo el costo de esto. Lo que nosotros hoy tenemos que hacer es rápidamente con nuestros equipos, seguir trabajando para restituir la normalidad a los vecinos, que es lo que tenemos que hacer. Evacuados no, no tenemos evacuados, hay que ver en algún sector de emergencia de la zona sur donde entró un epicentro de viento muy, pero muy violento. Quiero recordar que volteó muros, hay presidentes de clubes, he hablado con presidentes de clubes que literalmente los clubes están destruidos. Barraca Central, San Lorenzo tiene problemas, Chicago, digamos. No sé si escribir lo de tornado, no soy especialista. Lo que les quiero decir es que el clima ha hecho un desastre, o sea, el tiempo, la naturaleza ha golpeado muy fuerte todo el oeste de la región metropolitana y la ciudad de Buenos Aires. Decirles que no se esperen, que hay mucho en la ciudad de Buenos Aires, pero que estamos llegando a todos lados, que tienen el 147 y el 103, 103 es de emergencias y 147 reclamos, que vamos a llegar a todos en este fin de semana, pero que lo más importante es eliminar riesgo ahora, porque la dimensión de estos vientos puede dejar algo flojo, alguna baranda de balcón, alguna marquesina, algún techo, que lo primero es eliminar riesgo, algún árbol, eliminar riesgo y después salir a reconstruir.